Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora, Felipe Caicedo regresa a la selección ecuatoriana de fútbol. En estas últimas horas ha salido un rumor realmente interesante, donde se pudo conocer que hay una posibilidad de que Felipe Caicedo vuelva a la selección ecuatoriana, el delantero del Inter de Milán que había renunciado a la tri, tendría nuevamente las puertas abiertas para regresar al equipo de Gustavo Alfaro. Y es que el día de hoy en Radio Diblu, el periodista Diego Arcos mencionó que hubo un acercamiento entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Felipe Pau, lo que si no reveló, es sobre su posible respuesta. Tampoco se filtraron detalles, pero si dio a conocer de que hubo una charla entre directivos o miembros de la FED con Felipe Caicedo, la selección ecuatoriana de fútbol últimamente ha estado sufriendo en la parte de delanteros, puesto que a algunos todavía no les convence Michael Estrada o el mismísimo INE Valencia, entonces la posibilidad de que el delantero, actual jugador del Inter de Milán, uno de los grandes equipos del mundo, llegue a la selección convence a muchos, pero así como hay muchos que les agrada la idea, también hay muchos otros que no les gusta, puesto que mencionan que Felipe ya rechazó a la selección y no debe volver, adicional de que también hay gente que piensa que el camerino de la selección en caso de que regrese Caicedo se rompería, puesto que el delantero no estuvo en todo el proceso de eliminatorias y solo llegaría para la última doble fecha o para el Mundial de Qatar 2022, lo que sí es innegable que en caso de que se pueda dar, la jerarquía que daría a la delantera ecuatoriana sería muy buena, y podría ser ese delantero que tanto necesita el equipo de Gustavo Alfaro, no sabemos si es que aceptará o no, pero la posibilidad de que vuelva para la última doble fecha eliminatorias donde a Ecuador le tocará enfrentar, a Paraguay de visitante y Argentina de local al final de este mes. Nuevamente se le vuelven a abrir las puertas a Felipe Pau, y es ahora donde te pregunto, ¿debe volver o no Felipe Caicedo a la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Crees que es el delantero que nos hace falta o piensas definitivamente que su regreso solo afectaría a la tri? Te estaremos leyendo, interesante debate, sin más nos despedimos, gracias por estar acá, hasta una siguiente ocasión, adiós. ¡Gracias!